Buen día, nuevamente yo Jairo Sierra con el tercer tutorial. En este caso vamos a mantener nuevamente nuestro tema de estudio que son las ecuaciones. Recordemos que en el primer video vimos lo que es una ecuación y algunas reglas para poder despejar correctamente una ecuación. En el segundo video hicimos algunos ejemplos de cómo se puede despejar la ecuación aplicando las propiedades vistas en el primer video. Y en este tercer video lo que vamos a hacer es hacer una aplicación hacia la vida real del despeje de las ecuaciones. Entonces vamos a empezar por mirar que las ecuaciones, como dijimos en el primer video, se aplican a muchísimas cosas en la vida real. Un ejemplo es el peso y balance en el caso de la aviación. Básicamente las carreras técnicas como el TLH me permite tener que estudiar el peso y balance en la aeronave para poderla llevar a la vuelo. Recordemos primero algo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación a peso y balance del avión, pero para eso vamos a recordar algunas cosas que son necesarias para poder resolver nuestro ejercicio. En fística existe un concepto llamado el momentum, que básicamente lo que hace es que describe la fuerza que ejerce una palanca, o un peso con respecto al peso. En este caso el peso es un elemento que se determina como el brazo o palanca. Para nuestro caso entonces podemos observar que se aplican los momentos en el caso de la aviación. Los momentos que se encuentren al lado izquierdo serán igual a los momentos que se encuentren al lado derecho de la ecuación. Para nuestro caso en el caso de la aviación nosotros tenemos el centro de gravedad del avión. Entonces del centro de gravedad hacia la nariz se identificará como momentum de izquierda y del centro de gravedad hacia la derecha se identificará como momentum de la derecha. El momentum se determina como la fuerza o el peso por la distancia al centro de la gravedad. En este caso entonces tenemos que mantener para que el avión esté en peso y balance la igualdad. Los momentum de la izquierda igual a los momentum de la derecha para que el avión se encuentre en peso y balance con respecto a su centro de gravedad. Miremos en este caso tenemos un ejemplo acá. Dice determinar el valor del peso de la U que hay que colocarle a la aeronave para que ésta se encuentre en peso y balance. Observamos que la gráfica nos indica que del centro de gravedad hacia la izquierda hay dos pesos. Uno con 150 libras y uno con 180 libras. El peso que se encuentra ubicado a la izquierda de 150 libras se encuentra a una distancia del centro de gravedad de 60 pulgadas. Mientras que el peso que se encuentra también a la izquierda de 180 libras se encuentra a una distancia de 20 pulgadas del centro de gravedad. Con respecto al momentum de la derecha podemos observar que tengo también dos pesos. Uno desconocido que es el que yo tengo que averiguar para que el avión esté en peso y balance que se encuentra ubicado a 30 pulgadas del centro de gravedad. Y el otro peso que es de 200 libras que se encuentra ubicado a una distancia total de 45 pulgadas del centro de gravedad. Vamos entonces a resolver nuestra ocasión para poder identificar cuánto peso le coloco yo a la parte derecha del centro de gravedad para saber que mi avión se encuentre correctamente en peso y balance. Bien, entonces vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Nuevamente identificamos el centro de gravedad que será como en nuestro caso la igualdad. ¿Cierto que sí? En nuestro caso la igualdad será el centro de gravedad. Identificamos el momentum que se encuentra a la izquierda. Tenemos un momentum 1 que es 180 libras por la distancia que son 20 pulgadas. Y el momentum 2 que será 150 libras por la distancia que se encuentra al centro de gravedad que para nuestro caso es 60 pulgadas. Identificamos el momentum de la derecha. A la derecha tenemos entonces un momentum que en este caso es el momentum 3 que es el peso desconocido por la distancia del centro de gravedad que son 30 pulgadas. Y el momentum 4 que será las 200 libras por la distancia que hay de ahí al centro de gravedad que en este caso son 45 pulgadas. Nuevamente para que se mantenga la ecuación decimos que el momentum 1 más el momentum 2 que se encuentra a la izquierda deberán ser iguales, centro de gravedad, al momentum 3 más el momentum 4 que se encuentran ubicados a la derecha de la igualdad. Bien, hacemos el reemplazo y decimos que el momentum 1 para nuestro caso va a ser 180 libras por la distancia que hay de ahí al centro de gravedad que son 20 pulgadas más el momentum 2. Pero el momentum 2 son 150 libras, ¿cierto? Por la distancia que hay de esos 150 libras al centro de gravedad que para nuestro caso son 60 pulgadas. Igual al momentum 3 que en este momento es desconocido el peso W por la distancia que hay de ahí al centro de gravedad que serán 30 pulgadas. Más el momentum 4 que será 200 libras por la distancia que se encuentra de ahí al centro de gravedad que en este caso son 45 pulgadas. Entonces ya tenemos una ecuación con términos conocidos y términos desconocidos. Nuestro término desconocido es W, o sea el peso que le debo ubicar. Fíjense que en este momento ya lo que tengo que hacer es aplicar lo que vimos en el primer y segundo video para poder entender y conocer básicamente cuánto peso le debo colocar yo a la aeronave en esa parte derecha y a 30 pulgadas del centro de gravedad para que mi avión esté en peso y balance. Bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestro despeje. Nos va a quedar entonces aquí que hacemos la multiplicación aritmética de 180 libras por 20 pulgadas y eso nos daría 3600 libras por pulgada más 150 por 60, pues eso nos va a dar 9000 libras por pulgada igual a W por 30 pulgadas, el peso que le debo calcular, más la multiplicación de 200 por 45 pulgadas, lo cual nos va a dar 9000 libras por pulgada. Bien, fíjense que en este momento ya lo que puedo hacer es empezar a despejar la ecuación, aquí voy a empezar primero al lado izquierdo de la ecuación a hacer la operación aritmética, 3600 más 9000 me daría 12600 libras por pulgada, hice la operación aritmética, y este término que esté encontrado sumando lo pasaré restando, las 9000 libras por pulgada igual a W por 30 pulgadas. Bien, puedo hacer la operación aritmética, en este caso va a quedar 12600 libras menos 9000 libras por pulgada, me va a dar 3600 libras por pulgada igual a W por 30, y esas 30 pulgadas que se encuentran multiplicando, según las reglas que vimos en el primer video, se encuentran multiplicando, pasará a dividir, entonces aquí va a pasar a dividir las 30 pulgadas, ya lo que nos queda es hacer la operación matemática de 3600 libras por pulgada sobre 30 pulgadas, fíjense que arriba tenemos pulgadas, abajo tenemos pulgadas, se pueden dividir, simplificándolas, y nos va a quedar la respuesta en libras, que es lo que queremos, y al hacer la división de 3600 libras por pulgada sobre 30 pulgadas, nos va a dar 120 libras, que es el peso que yo le debo colocar, a 30 pulgadas de la derecha del centro de gravedad, para que mi avión se encuentre el peso de balance, entonces fíjense que en este momento yo ya puedo obtener el valor correcto del peso, yo sé que para que mi avión se encuentre el peso de balance, debo colocar a la izquierda, a 60 pulgadas, un peso de 150 libras, y a 20 pulgadas del centro de gravedad a la izquierda, un peso de 180 libras, y a la derecha, a 30 pulgadas del centro de gravedad, el valor que acabamos de obtener, que fue 120 libras, y a 45 pulgadas del centro de gravedad a la derecha, debo colocar un peso de 200 libras, y me asegura que mi avión se encuentra en peso de balance. Bien, esto es todo, entonces, esto nos sirve para ejercios de aplicación, también les va a quedar entonces un trabajo para que resuelvan acerca de ejercios de aplicación bastante sencillos, espero que este video les sea de su gran ayuda, y tenga más claro cómo es, qué es una ecuación, cuáles son las reglas para despejar una ecuación, cómo se despeja correctamente una ecuación, y sobre todo, cómo se aplica eso en la vida real. Bien, muchas gracias, eso es todo por hoy.